Señoras y señores, acá están las dos parejas. Por un lado, Fernando Bertona y Lembechara. Por el otro lado, Ergun Demir y Macarena Rinaldi. Quiero decirle que ya tenemos siete finalistas y hoy se va a completar el octavo finalista que va a bailar el lunes, K-Pop. Después del K-Pop va a venir el rock, que será el próximo ritmo. Y se vienen ya las finales, las semifinales del bailando. Señoras y señores, acá está la definición. Ya están entre los ocho finalistas Gisela Bernal, Nicolás Villalba, Cintia Fernández, Gabo Santibaras, Freddy Villarreal, Soledad Bayona, Federico Valauro Fernández, Ferdente Lourdes Sánchez, Campi y Barbie Reales, Celeste Muriega, Yoel Edesma. Y señoras y señores, la gente ha elegido lo siguiente. Señoras y señores, la pareja que sigue en él bailando, por decisión de la gente, sigue con él 52.28. La pareja que deja en él bailando, lo deja con él 47.72. Señoras y señores, definición muy pareja, muy peleada, por decisión de la gente, con él 52.28% de los votos, siguen en él bailando. Están entre los ocho finalistas, y la pareja de... ¡Aile Pechano, Fernando Bertona! ¡Aile Pechano, Fernando Bertona! Están entre los ocho mejores del bailando, por decisión de la gente. ¡Aile Pechano, Fernando Bertona! Y un gran, gran, gran aplauso ¡Vamos, Ergun! Para las dos parejas. ¡Vamos, Ergun! ¡Vamos, Eileen! Y para el señor Ergun Demir, actorazo. ¡Vamos, Jardín! ¡Vamos, Carina! ¡Vamos, Darío!